Maneras de romper la puerta de Ascent instantáneamente. La primera con Cypher, solo vas a tener que colocar tu cámara justo aquí al lado de la puerta y como pueden ver explota al instante. Esto por alguna razón no pasa con la otra puerta ni con algún otro lado, solo pasa en esa puerta y en ese lado. Bastante raro la verdad. Cabe recalcar que anteriormente se podía romper la puerta con un Satchel de Raze, pero esto ya está parchado y no se puede hacer. También si lo timeabas bien, podías romperlo con un Slide de Neon o incluso con el Dash de Jet. Y ya que estos están parchando, solo queda una manera más de romperla que es con el clon de Yoru. Para esto solo lo tienes que poner justo abajo de la puerta viendo hacia esta parte. Al menos en esta puerta de aquí del Site de A, si no lo colocas viendo hacia un lado, esta puerta no se va a romper. Pero por ejemplo en la otra puerta si puedes colocarlo viendo hacia enfrente y se va a romper. Es especialmente útil en este Site de B, cuando te está encerrando la puerta puedes poner rápido tu clon justo aquí abajo. Y si quieres entrar ya nada más lo activas y esas son las...